Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Yo diría un programa mágico. ¿Por qué? Lo voy a decir tal cual. ¡Estoy con el hijo de Cricri! ¿Cómo estás, mi tiburcio Gabilondo Gallegos? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Todos lo sabemos, todos lo estamos celebrando. Son 90 años de la creación del personaje de Cricri. Pero ustedes a lo mejor son muy jóvenes, a lo mejor se mueven en otro contexto, no les tocó como me tocó, por ejemplo, a mí. Yo sí quisiera establecer la situación, mi tiburcio. ¿Qué es Cricri? ¿Quién fue Cricri, el personaje? Claro, muy buena pregunta y muy buen planteamiento. Porque fíjate que hemos descubierto que hay una pequeña división generacional para quienes nacimos antes de los años 70s, 80s. Bueno, Francisco Gabilondo Soler, un señor compositor, pianista, es Cricri, porque es el creador de la obra, el intérprete principal, quien hacía sus propios arreglos, se tocaba el piano muy bien, y aparecían las portadas de los discos. Pero para una generación más reciente, yo diría quizá también más bien de los 90, 2000, hacia acá, Cricri es el personaje, es el grillito, el grillito cantor. Y es correcto, porque el grillito representa la obra de Francisco de Vilón Soler. Entonces, es un misterio a veces, bueno, ¿quién es Cricri o qué es Cricri? Yo creo que está muy bien que lo desglosemos aquí. ¿En qué consiste el legado de Cricri? El legado de Cricri es a través de su obra musical. Bueno, estamos hablando de canciones. Nosotros tenemos localizadas 226 canciones dentro del repertorio, algunas composiciones complementarias, como pequeñas oberturas, introducciones, pasajes musicales. Estamos hablando de más o menos 3,500 páginas de textos de radio escritos entre 1934 y 1961. Y, por supuesto, todos los personajes, situaciones derivadas de esto, que nosotros tenemos localizadas unas 500 personajes, incluyendo lugares fantásticos como el Castillo del Rey Bombón, la Laguna de los Siete Colores, la Casita de la Patita, en fin. Es un universo amplio narrativo. Tiburcio, este es el canal cultural de México. Sí, señor. ¿Cuál es la relevancia cultural de la obra de tu padre? Bueno, es muy buena pregunta, y más que pregunta, como observación. Porque Francisco Gabilondo es un compositor que aportó un porcentaje, yo diría, significativo al catálogo de la música popular mexicana. Entonces, aparte de ser una obra dedicada para niños, y quizá la primera en el siglo XX dentro de México, dedicada al entretenimiento para niños, pues resulta que la producción musical de Francisco Gabilondo alcanzó un rango de importancia tal que puede estar catalogado entre los principales o muy connotados compositores mexicanos de música popular. Así de sencillo. Entonces, es interesante siempre revisar su obra. Digo, habrá canciones que te pueden gustar más o que te gusten menos, pero la parte musical, esta construcción que él hace, esta narrativa a través de estos cuentos musicalizados que él llamaba, es interesante porque también vas a encontrar pocos casos, no solamente en el mundo de habla hispana, sino casi en todo el mundo. ¿Cómo fue que don Francisco Gabilondo Soler comenzó a trabajar para los niños mexicanos? Pues fue prácticamente de casualidad. ¿A qué voy? Cuando él empieza a dedicarse a la música, por supuesto, en un momento dado aspiró a componer. De hecho, logró que en 1930 un Foxtrot que él compuso, que se llamaba Monte Carlo, fuera grabado por una orquesta en Nueva York, pero la orquesta era de un catalán que se llamaba Enrique Madriguera. Y este señor Enrique Madriguera grababa mucho catálogo de música española y latinoamericana. Entonces, ¿cómo llegaron a conocer esta obra? Esa parte no la sabemos, pero se grabó, esa fue una primera grabación. Y Francisco Gabilondo componía cosas muy de la época. Foxtrot, cuplés, danzones, algunos tangos. Y bueno, se iba desarrollando con esto. En 1933 dio con hacer un número con canciones festivas. Muy parecido a lo que haría después Chava Flores, aunque Chava Flores es un estilo muy mexicano. Pero Francisco Gabilondo empezó a hacer estas canciones y recibió el sobrenombre de El Guasón del Teclado. Y eran canciones con muchísimo humor, muy divertidas. Y además, sabes que eso empezó a tener mucho éxito. Tuvo un éxito muy, muy alto para el momento. Y eso que era un programa que pasaba una vez a la semana. Pero esos 15 minutos que le daban en ese pequeño programa fueron suficientes para empezar a ganar popularidad. Entonces, ¿qué sucedió? Ah, bueno, hay que hablar un poquito en contexto de cómo era la radio en México en los años 30. Había muchas estaciones pequeñas. Incluso la estación donde él empezó era la estación que tenía el periódico El Universal. Válgame Dios. Sí. Que primero fue la CYL y después se convirtió en la XCTR. Entonces, en un día de julio de 1933, pues sale al aire este programa pequeño del Guasón del Teclado. Y, bueno, empieza a tener un éxito muy, muy, muy alto. Aunque después tuvo que cambiar de estación. ¿Por qué? Pues porque cerraron la XCTR. Y entonces pasó por otras estaciones como la XYZ, la XCB. Pero entonces, él quería llegar a la XCW. ¿Por qué? Porque la XCW se volvió en pocos años de inaugurarse, en 1930, se volvió la estación magna, de la radio mexicana. La voz de la... La voz de la América Latina desde México. Claro. Entonces, todos los músicos querían acceder a esa estación. Y él dijo, pues yo, con mi número del Guasón del Teclado, yo quiero llegar ahí. Y sucedió que el dueño de la estación, que era don Emilio Azcárraga Vidaurreta, un señor empresario, no daba citas, no concedía entrevistas, no atendía a nadie. Porque sabía que era muy abordado. Entonces, lo que hace Francisco Gabilondo es que se lo pesca a la salida de la estación. No. Claro que sí. Y dice, oiga, don Emilio, mire, yo, mi nombre es tal. Y dice, ah, sí, sí, ya sé quién es usted. O sea, primero le sorprendió que don Emilio sabía quién era. Oiga, pues don Emilio, yo quisiera una oportunidad en la estación. Don Emilio le dice, ¿y a poco usted cree que puede competir con Laura o con Curiel? Sí, de entrada lo bajó al piso. Y entonces, pues, le dijo, no, pues, perdón, don Emilio, yo creo que. Y lo primero que dijo don Emilio después de esto, o sea, porque ni siquiera lo dejó hablar, fue cuando usted está tocando sus tonterías, no dijo tonterías, los chamacos se pegan a la radio, usted debe tener algo para ellos. Así que agarre la marcha Zacatecas y ponga la letra para niños. Y entonces eso fue como, pum, una impresión muy fuerte. Primero, porque don Emilio sabía quién era. Y en segunda, a él nunca se le había ocurrido eso, nunca había hecho él esa reflexión, o esa, 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 tenía esa referencia de que su material le podía gustar a los niños. Y entonces ya lo último que alcanzó a decir fue, bueno, no, don Emilio, permítame intentar algo por mi cuenta. Y dice, ah, bueno, y don Emilio se dio la vuelta y se fue. Y se quedó con esa inquietud Francisco Gabilondo, que a él le gustaba que le dijeran Pancho Gabilondo, y se fue a su casa. Y entonces empezó a ver, bueno, fíjate, lo primero que dijo, su primera reflexión fue, yo no sé lo que le gusta a un niño, pero yo sé lo que a mí me gustaba de niño. Entonces, ese fue un ejercicio muy bonito de honestidad artística, porque normalmente nosotros como adultos solemos imponerle al niño, pues, lo que nosotros creemos que le puede gustar. Entonces dijo, bueno, pues yo no, no, no puedo hacer eso, este, pero a mí me gustaba tal y tal. Y entonces empezó a acordar de su casa en Orizaba, Veracruz, de las tardes que pasaba con su abuela, de los libros que leía con su padre. Era otro México. Totalmente otro México. Fíjate, a él le tocó crecer en una ciudad pequeña, que estaba rodeada de cerros, con bosques, donde el agua fluía por todas partes. No, pues por eso hizo lo que hizo. Claro, pero además era una ciudad que no estaba incomunicada del mundo, porque era el paso obligado entre el puerto de Veracruz, que era la entrada al país, y la Ciudad de México. Entonces, era una ciudad muy activa, muy al tanto de lo que se ve en el mundo. No estaban aislados, estaban conectados con el mundo. Entonces, los estímulos que recibía él de niño eran enriquecedores. Como dices tú, eso ya es muy raro encontrarlo. ¿Y qué fue lo primero que compuso para niños? Nunca supo bien, porque él empezó a hacer borradores, escribir ideas, apuntes, hacer pruebas, tal. Él mismo nunca tuvo claro qué canción fue la primera que compuso. Pero, sí supo cuál fue la primera que cantó. Cuando ya tenía algún material listo, pues regresó a la estación a la W. Pues, por supuesto, Don Emilio no lo recibió. Pero el que lo recibió fue el señor Otón Vélez, que era el subdirector de la estación. Y fue el primero que escuchó las canciones de Cricri, ya compuestas. Se lo recibió, se sentó a escuchar las canciones. Y el comentario fue, pues, están muy raras, pero vamos a darles una oportunidad. Quiere decir que le gustaron. Y entonces ya buscaron un espacio para darle, los espacios eran de 15 minutos. Y la primera canción que se cantó al aire fue El Chorrito. Por eso él la consideraba la primera canción de Cricri. Pero no fue necesariamente la primera que compuso. ¿Es cierto que Cricri se llama Cricri por una onomatopeya del francés? Sí. Pero, y también es interesante esto. El primer programa donde se cantaron las canciones no tenía nombre. Lo único que dijeron fue, bueno, ahora el pianista Gabilondo va a tocar algo en su cosecha y ándele. Pero entonces, ya después del primer programa, le dijeron, oiga, ¿sabe qué? Fíjate, esto también, observación muy buena de Bélez. Entonces, esto es muy importante porque no se hacían cosas para niños, salvo lo que, sí se hacían algunas cuestiones para niños, pero tenían la intención de ser educativas. Existía el tío Polito que contaba cuentos, pero los cuentos eran para leccionarte. Así como, niño, pórtate bien. Había otro programa por ahí, en otra estación, que también era un poco como de lecciones de conducta. Y, bueno, ya existía entonces Radio Educación, la primera versión de Radio Educación. Y tenían un programa que te ayudaba a hacer las tareas. Eso era muy bonito. Pero pues todo era aprender. No era para entretenerte, no era para divertirte. Y entonces, aquí, pues, se dieron la oportunidad de, vamos a hacer algo que sea para divertir. Entonces, la primera observación del señor Vélez, después del programa, dijo, oiga, pues mire, como son canciones para niños, pues que sean las aventuras de algún animalito, pues inventes un personaje. Ah, y por cierto, le vamos a poner un violinista que lo acompañe, porque, claro, Francisco de Londo tocaba el piano, pero ya un piano solito, dentro de esa estación, que ya tenían tríos, retos, orquestas, ya sonaba así como... Muy austero. Muy austero. Dijeron, no podemos, tenemos que vestir más esto. Entonces, le pusieron un violinista y le pusieron a Alfredo Núñez de Borbón, que estaba recién desempacadito de los Estados Unidos. Él pasó tiempo allá en Nueva York. Llega a México, pues, busca trabajo en la NW y empezó a acompañar a Francisco de Vilondo y a muchos otros programas. Vamos a una cosa, suspenso. Vamos a corte y regresando. Perfecto. Aquí tenemos todo, todo sobre Cricri, 90 años, programa especial de Debate 22. Continuamos. La patita, como tú, de canasta y con reboso de bolita, como tú. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer, es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. También preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues, volvieron a la discusión pública. Está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por Cielos Moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36. 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y me acompaña para eso su directora, Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Estamos de regreso a este programa especial, mágico, recordando 90 años de Cricricón, Tiburcio, Gabilondo. Tiburcio, nos dejaste picados. Ahora sí termina, por favor, de contar esto. ¿Cómo nace el personaje? Rápidamente, descuento. Bueno, recordarán, mencionábamos que el señor pianista de Gabilondo le pusieron a acompañar a un violinista, el maestro Alfredo Múñez de Borbón, que también después fue compositor. Y entonces, pues eso, le dijeron, bueno, lo va a acompañar este señor violinista y sabe qué, pues inventa un personaje que acompañe, ¿no? Puede ser un pajarito, un perrito, tal. Pero entonces, como ya está el violín, dijo Francisco Gabilondo, oiga, pues como antagonista al piano está el violín, está muy bien, porque en los cuentos clásicos quienes tocan el violín son los grillos. Entonces, que sea un grillito. Entonces, es un personaje musical. Y, ah, perfecto, muy bien. ¿Y cómo se va a llamar? Y ya sabe, siempre hay opinión. Los que dicen, ah, Pepito, que se llame, Juanito. Y entonces, a él se le ocurrió, porque en esta infancia que él tuvo, que todavía fue como la colita del porfirio, a los niños, a principios del siglo XX, les enseñaban francés, más que inglés, porque era la lengua comercial, era la lengua de uso. Y entonces dijo, bueno, en francés, él pensó, además otra cosa muy importante, y eso es súper importante, es una época, en los años 30, donde se buscaba mucho la elegancia. Entonces, algo que era en francés, pues, era elegante. Dijo, bueno, en francés, pues, hay dos palabras, Rillón, que es muy parecido, y la otra es Cricri, que es la onomatopeya a la que te haces referencia. Y entonces, ah, pues, que se llame Cricri. Bueno, Cricri es el grillito cantor, aunque Cricri quiere decir grillito, entonces, grillito es el grillito cantor. No importa. Y así se empezó a llamar el programa. Y lo más interesante fue que Francisco de Avilondo, ah, bueno, ya le dijeron, bueno, entonces, va a tener un programa diario, de 15 minutos, de lunes a viernes. Dijo, ah, muy bien. Y resulta que, hablando con un amigo suyo, un director zacatecano, Francisco le dijo, oye, fíjate que tengo este programa ahora para niños, y yo estoy optimista, porque yo creo que puede durar unos tres meses. Y su amigo le dijo, híjole, Pancho, quién sabe, es mucho tiempo. Porque los programas aparecían y desaparecían, como agua. Era muy osado pensar que algo te podía durar tres meses o seis meses. ¿Qué tal? ¿Y qué tal que ahora se van a cumplir 90 años de ese evento? Yo los admiro mucho porque en la obra de Kikri encuentro lecturas sociales, lecturas estéticas. Tu padre fue un genio de la música. Sus personajes son fundamentales en la cultura de nuestra nación. Se han marcado muchas generaciones. Pero lo que más amo de ustedes es la manera como han protegido el legado de Kikri. Porque sigue siendo como era al principio. No se ha prostituido. No se ha convertido en algo grotesco, como tristemente ha ocurrido con el legado de otros grandes compositores. Y eso se me hace admirable. Por eso hoy sí estamos de fiesta. Son 90 años del personaje. Y supongo que van a hacer algo. Ah, por supuesto. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer una muy bonita fiesta. Porque 90 años no se cumplen siempre. Así que ideamos una fiesta musical. Pero no solamente que fuera musical, que también fuera teatral. Porque también a la música, que es para niños, conviene acompañarla con cuestiones escénicas. Y además tratar de que imitar a mucha gente variada. En mis tiempos, las bonitas fiestas eran unas fiestas, ¿verdad? Pero estos genios se inventaron un mes de actividades a lo largo y ancho de toda la nación. O sea, muy gruesos. Si me permite, mi tiburzo. Por supuesto, por favor. Vámonos punto por punto para que usted apunte en casa y sobre todo para que participe, para que vaya. No importa si está en Colima, va a poder ir. Si está en Tandolipas, va a poder estar. O sea, esto es increíble. ¿Cuándo lo habíamos visto? Iniciemos con, aquí lo tengo, que dejen toditos los sueños abiertos con Mario Iván Martínez. Eso suele ser un montaje muy bonito que vamos a tener, que es justo el cierre del evento. Que el evento se llama, déjame decirte el nombre del evento, para decirte por qué cerramos con Mario Iván. El evento se llama Festín Mustín Cricri. ¿Pero qué quiere decir Festín Mustín? Quiere decir Festival Musical Teatral Infantil Cricri. Internacional también. Mustín, claro. Sí, pero si tú dices todo eso, dices, ah, qué aburrido, eso está muy largo. No, que sea una fiesta, que sea un festejo, que sea un festín. Entonces, por eso, el Festín Mustín Cricri. Comencemos con Mario Iván. Mario Iván. Ha estado aquí, lo amamos mucho. Claro, y es buenísimo. Y además, ¿sabes qué? Nos encanta trabajar con Mario Iván Martínez, porque es una maravilla. Pero él va a presentar el montaje que dejen toditos los sueños abiertos, donde también participa con Jimena Párez, con Pablo Rodríguez, ese ya es un encanto, y una coreografía muy buena de Pepe Posada. Entonces, ese va a ser uno de los eventos. ¿Tienes el dato de dónde va a ser? Sí, eso va a ser el 20 de octubre en el Teatro del Cantoral, el Centro Cultural del Teatro Cantoral. Hermoso. Muy, muy bonito. La mejor acústica de México, por cierto. Por cierto, pues, digo, es que la música es muy importante, entonces la acústica es muy importante. Y entonces, él nos va a estar acompañando para el cierre del evento. Y no es el único evento que va a haber allí. Tengo aquí el dato de algo que se llama Voz en Punto Canta a Cricri. Exacto. Voz en Punto, que es una agrupación fabulosa, seis voces dirigidas por Pepe Galván. Ellos van a estar presentando un material nuevo de Cricri, porque ellos ya grabaron un disco, ahora van a grabar otro disco. ¿Qué entiendes tú por material nuevo? No me asustes. A material nuevo me refiero a que ellos ya habían grabado un disco y ahora grabaron otro nuevo. O sea, es decir, canciones que no habían grabado ellos, pero también se incluye una canción que no se había grabado antes. Divulcio. Pues, oye, es que Cricri, hay mucho Cricri. Y mira, está muy bonito que siempre cantemos El ratón vaquero y La patita y muchas letras, pero hay más canciones. Hay muchas canciones de Cricri. Entonces, también lo que estamos tratando es de traer estos bocaditos para que aparezcan sorpresitas de vez en cuando. Entonces, va a estar muy lindo. Y ellos van a estar el 13 de octubre, una semana antes, también en el Cantoral. Genial. Otro evento de este festejo es Cricri. ¿Y quién es ese señor? ¿Qué es eso? A ver, creo que tenemos este, va a ser en, a ver, recuérdame. Cricri. ¿Y quién es ese señor? ¿Y quién es ese señor? Creo que tiene que ver con ballet. Mira, el ballet que va a haber, que sí te puedo decir, es el ballet de la Universidad de Colima. Exacto. Ah, ok. Entonces, sí. No me estoy confundiendo. Es que yo tengo mis apuntes. No, no, está muy bien. No tiene nada más que su memoria. Qué pena. No, está bien. No, porque fíjate que la Universidad de Colima tiene un ballet precioso que hace unos montajes fabulosos, muy, muy bonitos. Y tienen un programa dedicado a Cricri desarrollado por el maestro Rafael Samarripa. Entonces, pues han vuelto a hacer este montaje y lo van a tener disponible el 2 de octubre en la ciudad de Colima. Entonces, ¿por qué? Y sabes que eso es muy importante porque a veces parece que solo queremos que las cosas sucedan en la Ciudad de México. No, pues el país es muy amplio y pues queremos que pasen cosas en diferentes partes. No, pero si quieres algo que pase en diferentes partes, tienes en YouTube, curiosamente, otra fiesta, otra fiesta, otro evento. Curiosamente, que es un canal genial, fabuloso, donde hacen cápsulas de tipo informativo, documental, sobre diferentes tópicos. Bueno, ellos van a estrenar una dedicada a Cricri el día 6 de octubre, va a estar ya disponible, que coincide con el cumpleaños del maestro Gabilondo. Nada más que a él no le gustaba celebrar su cumpleaños. A él le gustaba celebrar el cumpleaños de Cricri. Mira nada más. En el CENART, gracias al Centro Nacional Carlos Chávez, va a haber un súper concierto. Un conciertazo con la Escuela Superior de Música. Es un concierto que ayudó a organizarlo y promover el CENIDIN INVAL. Y va a estar muy bueno porque va a ser un concierto especial donde hay algunas partes de narración de cuentos con algunos pequeños arreglos hechos por el maestro Arturo Márquez. Entonces, no se lo pierdan. Eso va a estar muy, muy bueno. ¿Cara Lazo y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas? Sí, ellos van a estar en Tampico. ¡Ay, qué padre! Sí, muy bien. Además, fíjate que Tampico es muy importante porque después de... ¿Se acuerdan que comentábamos de que, bueno, el primer colaborador que tuvo el programa de Cricri fue el maestro Alfredo Máñez de Orvón? Después llegó un efectista, que era el alpiste, Carlos Máez García, y el tercero fue Juan García Esquivel. ¡Mira nada más! Muy jovencito. Y Juan García Esquivel es de Tampico. Y ¿qué creen? Mucha gente se acuerda que en el programa de W cantaban también con Cricri, años después, las tres conchitas. Ellas también eran de Tampico. Entonces, Tampico es muy importante también en la vida de Cricri. Les mandamos un saludo muy cariñoso a todos en Tamaulipas. Sí. Pero, ahí te va. El mero, mero, mero 15 de octubre en Fonoteca, esto va a explotar. ¿Qué va a pasar ahí? Pues vamos a tener una sesión de escucha donde vamos a hablar de esta trayectoria musical de tres meses a 90 años sobre Francisco Avilón Soler. Ahí nos vamos a poder explotar un poquito más de algunas de estas anécdotas, escuchar piezas musicales, comentar anécdotas. Va a estar muy interesante. Es hermoso porque, insisto, es en la fonoteca nacional. Hay otra categoría, hay otra presencia. No deja de ser nuestro Cricri, nuestro entrañable Cricri que compuso tanto para niños, pero ya expuesto, ya puesto en términos culturales. Claro. En términos históricos. Mira, eso es una cosa muy bonita con Cricri, porque cuando eres niño, lo vives, lo disfrutas, es parte de ti. Y ya cuando eres grande, ya lo puedes también leer un poco más allá. Puedes leer la importancia de la composición que él nos brindó, de su papel como composter dentro del catálogo de música mexicana que decíamos. Entonces, ya abarca un poco más y te das cuenta que en realidad tenemos un legado muy bonito. Si yo quiero adquirir boletos para los conciertos, para esto, ¿en dónde lo puedo hacer? ¿Cuál es la boletera? Mira, la que está ahorita ya disponible es Ticketmaster para los conciertos que va a haber en el Cantoral. En el caso de Colima y Tampico, bueno, ellos tienen otras fechas para eso, pero si están ustedes pendientes, y de hecho, si nos quieren seguir a través de las redes de Cricri, pues los vamos a tener muy al tanto. Miren, pueden, yo les recomiendo esto. Ahora, hay un lugar de enlace que nos comunica a todas las redes, porque tenemos, por supuesto, Facebook, Instagram, TikTok. Bueno, pero si nos conectan a través de direct.me, diagonal Cricri oficial, ahí encuentran todo. Y también nos pueden buscar a través de la página de Internet de Cricri, que es cricri.com.mx. Yo puedo estar toda la noche hablando contigo, porque amo mucho a Cricri. Creo en su legado, y creo que todavía falta mucho por estudiarse, y mucho por decirse alrededor de él. En serio. Pero pues ya sabes cómo son los tiempos en la tele. Sí, por supuesto. Yo quisiera, por último, que mirando a tu cámara, le mandaras un mensaje al público de Canal 22, en México, en Estados Unidos nos den muchísimo, también en YouTube. Por favor, venga, es para ti. Claro que sí. Queremos invitarlos a celebrar con nosotros los 90 años de creación del Grillito Cantor, con mucha música, con muy buenos montajes escénicos. Por favor, síganos, síganos a través de las redes sociales de Cricri, y por favor, no se pierdan también todo lo que tiene el Canal 22 Profecer, no solamente Cricri, muchísimas cosas más, porque también es una gran aportación la que hace, y nosotros agradecemos mucho el que nos sumes a esta emisión y compartirles lo que estamos haciendo con Cricri. Un placer, un honor, felicidades, y que viva por siempre nuestro Cricri. Muchas gracias. Quédense con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y sus chapitas le despintó. Gracias.